Hola amigas, bienvenidas a esta sección de floristería acá en Mujeres de 2000. Hoy vamos a hacer este arreglo tropical, ustedes ven aquí, es un diseño que vamos a montar sobre una base rústica, ya la traemos con espuma floral, viene con algo ya un poquito adelantado, con follaje verde, este otro tipo de follaje en color vino, porque como es un arreglo de flores tropicales, entonces vamos a usar bastantes hojas de diferentes colores. Y ustedes pueden emplear todo lo que ustedes tienen en sus jardines, lo pueden trabajar en un diseño como este. Es un arreglo bastante alto, que ustedes pueden trabajar para un hotel, una recepción, cualquier. Ahora que hay tantas bodas en el verano y quieren usar flores tropicales o algo así, pueden acomodar este tipo de diseño para cualquiera de esos eventos. Yo voy a empezar a trabajar primero la ginger, que es la parte más, la flor más alta, y la trabajo aquí arriba. La flor tropical es una flor que nos ayuda mucho para estos eventos. Primero que dura mucho y luego después tiene el tallo alto y no es una flor que fácilmente con el viento, con el calor o algo así, se vaya a dañar. Entonces ustedes pueden ver que nos da una combinación muy bonita el rosado con esas hojas en color vino. Debemos siempre limpiar lo que llamamos limpiar el tallo de la ginger o de cualquier flor tropical para evitar que hayan hormiguitas ahí y que después se coman la flor. Entonces ustedes pueden asegurarse limpiando bien, quitando las hojas. Aquí tenemos ya el montaje de flor rosa. Ahora vamos a empezar a trabajar la flor en rojo. Esto lo vamos a colocar acá al frente. Recuerdo a todas aquellas señoras del sector de heredia que estamos programando el curso ahora en el mes de abril de floristería básica para todas las señoras de heredia. Va a ser en el centro de heredia. El curso es un seminario de todo un día con materiales incluidos. Las señoras hacen los proyectos, bueno, y los señores, porque también hay caballeros que nos han acompañado a estos seminarios. Entonces hacen los diseños y se llevan los arreglos al final. Pueden llamarme al 2443 1031, al 2443 7397, para así ustedes pueden solicitar la información con respecto al curso. Y ahora que colocamos ya la flor roja, entonces vamos a empezar a trabajar las hierberas. Esto es para darle ya colorido al diseño. Entonces usamos unas hermosas hierberas sin naranja. Naranja de este lado, rojo a un lado y el rosado lo usé para dar la altura. Es un contraste de colores fuertes con pálidos. Es un montaje bastante alegre. Ustedes vieron cómo fui montando el equilibrio entre la altura y la base. Como otras veces les he explicado, que tiene que ver mucho la altura de la base con el, en sí, la altura total del arreglo también. Y las hierberas las colocamos un poquito haciendo sombra en la parte de adentro. Como ustedes ven, esto lo trabajamos aquí. Y vamos a colocar los dos ginger que nos quedaron por acá. Voy a ponerlas un poquito aquí para ubicarlas en la sección donde tenemos las flores en rojo. Vamos a trabajar un poquito de áster blanco para unificar el diseño. Esto más que todo es para darle un enlace entre la flor brusca, digamos así, la flor tropical, y la flor delicadita que es como la hierbera. Además nos da un acabadito bonito al diseño. Y ustedes ven cómo nos sobresale un poquito la flor blanca entre las flores rojas y el follaje. Aquí pueden usar también, de igual forma, el áster en amarillo. Voy a darle un poquito de vuelta acá para ver cómo nos quedó el diseño. Ustedes vieron que usé varios tipos de flores tropicales con la mezcla de hierberas. Aquí pueden trabajar también los lirios. Les recuerdo a las amigas de Heredia, el curso en Heredia ahora en el mes de abril. Todas las personas que estén interesadas pueden llamarnos al 2443-1031, al 2443-7397. El cupo es limitado y el seminario va con materiales incluidos. Entonces deben de llamar para reservar el campo. Ahora sí. Ustedes pueden observar aquí cómo montamos este diseño de flores tropicales. Muy bonito, de acorde, para cualquier ocasión que ustedes pueden utilizar. Amigas, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos en Mujeres de 2000. Y muchas gracias por esas llamadas, por esos mensajes a través del Internet que recibimos todos los días del trabajo que hacemos aquí en nuestro programa. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.